Señor Presidente, señores ministros, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Arenas, hago parte del colectivo de MAFAPO, Madres de los Falsos Positivos de Soacha. Ahorita ya no nos decimos de Soacha, sino de Colombia. Nuestra propuesta que hemos tenido durante estos 16 años es trabajar por los más de 6.402 falsos positivos que se encuentran en completa impunidad. Pero no solamente son los falsos positivos por el Ejército Nacional de Colombia, sino también por los falsos positivos de la policía. Unos falsos positivos que no quieren hacerle caso a las madres de escucharle su denuncia. Yo no soy una mujer estudiada. Soy una mujer que tristemente fui víctima de un falso positivo y que hoy, gracias a Dios, puedo mirarlos a todos a la cara para poderles decir que mi hermano no fue un guerrillero, ni mucho menos estuvo en combate. Por eso, la lucha de MAFAPO es seguir dando la mano a todas aquellas personas que no se les ha podido encontrar sus familiares. Señor Presidente, hoy estoy aquí para darle primero las gracias porque vamos muy avanzadas con el monumento 6.402 razones para hacer memoria. Vamos en la fase número 4. Ya tenemos la maqueta. Quería entregarle el libro ahorita, pero no me ha sido posible pasarle el libro, lo tiene mi compañera, y decirle que estamos en la búsqueda de terreno. Su merced sabe muy bien, se lo hemos dicho varias veces que nos hemos encontrado. No tenemos terreno y en Soacha no nos quieren. En Soacha nunca hemos tenido una hora con ningún alcalde para poder hablar de falsos positivos. Las víctimas, las víctimas, así lo sentimos todos. Como víctimas, pedimos que por favor nos den un espacio para poder hablar de memoria, para poderle gritar al mundo la verdad de lo que se encuentra oculto. Nuestras calles están completamente deterioradas. Los servicios, ya no damos más con los servicios. El impuesto, el impuesto está demasiado alto. Señor presidente, señores ministros, si se ponen a hacer cuentas, con un mínimo, yo gano un mínimo, con un mínimo tengo que pagar impuesto, tengo a cargo dos niñas pequeñas. Los servicios, la comida, no me alcanza. Pero hoy en día sigo parada adelante gritándole al mundo y haciendo lo que a mí no me gusta. Ayudando para que poder hacer un tricito de cultura. La cultura, el deporte, todo está callado en su hacha. Aquí no se le ayuda a nadie para nada. Para nada se le ayuda a nadie. Pero cuando ganamos algo, cuando en el caso de la niña que acaba de salir, es una niña que nadie la ayudó, nadie le dio para el pasaje. pero ahorita que trajo la corona, ahora sí vamos a levantar pecho y vamos a decir ¡qué orgullo! Es de su hacha. No, no más. Acabemos con estas injusticias. Señor presidente, esto es lo que el pueblo necesita, que su merced venga aquí al pueblo y escuche. Le recomendaría de todo corazón para que en una próxima visita haya más, mucha más convocatoria y toda la gente que está aquí se puedan hablar, puedan decir una sola palabra. yo le recomiendo señor presidente que tenga en cuenta eso. Algo antes de que se me vaya, señor presidente, no estamos, señores ministros, no estamos de acuerdo con la reparación que nos quieren dar que es ir a acompañar a algunos militares a sembrar unos árboles en Usmi. Las víctimas no necesitan árboles, las víctimas necesitan ser escuchadas, las víctimas necesitan una mano amiga para poder colocar un denuncio. Y vuelvo y le repito señor presidente, me gustaría de todo corazón entregarle de mi mano el libro para que su merced mismo lo tenga y no se vaya a perder. para el señor presidente, por favor. hero y le repito Gracias.